Música Ok chicos, el día de hoy vamos a estar haciendo un look bien glam, bien fácil también de hacer, de realizar Voy a estar utilizando la paleta de la marca Collab, es esta paletita de aquí Y voy a estar trabajando solamente con dos colores, como ustedes pueden ver ya lo hice en este ojo Es un look smoky café, bien facilito se los prometo y bueno vamos a empezar a hacer este maquillaje Quiero agradecer a Print.me y también a la marca Collab por enviarme estos productitos Voy a estar utilizando esto, voy a estar utilizando el primer y también el iluminador que es este de acá Todos son muy lindos y ya se los voy a estar mostrando uno por uno mientras vamos avanzando en el video Ok, paso uno, vamos a hidratar y también a preparar la piel para la base Lo que voy a estar utilizando el día de hoy es este Primer and Skin Booster Es una base y también un estimulante para la piel Se ve más o menos así Y ya lo he utilizado antes Me gustó Siento que trabajaría mucho mejor para alguien con la piel seca Pero ahorita estamos en invierno Y la verdad que yo he sentido mi piel un poquito reseca en estos días Así que yo creo que me va a funcionar muy bien el día de hoy Y yo soy una de las personas que me encanta la fragancia en los productos Obviamente alguna fragancia que a mí me guste Y esta es una de esas fragancias que la verdad disfruto mucho mucho Para las personitas que se estén preguntando con qué producto hice mis cejas Utilicé los productos que utilizo normalmente Este es el lápiz de cejas Micro Brow Pencil de NYX Cosmetics Se ve algo como esto Es súper súper fácil de trabajar Y también muy accesible al bolsillo Lo pueden encontrar en cualquier farmacia acá en los Estados Unidos al menos Y utilicé encima el Control Freak Este es un gel Es un ejercito transparente para aplicar encima de las cejas Y que las cejas se queden en su sitio todo el día Ok, como prebase para la sombra Voy a estar utilizando este corrector de la marca Revlon en la línea Candid Es este de acá Y esto lo voy a aplicar con el mismo aplicador del corrector Y lo voy a aplicar en todo el párpado Y después con la ayuda de mi esponjita que es esta de acá Esta es la Beauty Blender Voy a estar difuminando todo esto Ok, como pueden ver Ahora ya está listo para empezar a trabajar con las sombras Pero un pasito más Voy a estar aplicando esta prebase Que es de la marca de NYX Es en el color Nude Si no me equivoco Pero lo que me gusta de esta basecita En estos momentos Es que tiene un tonito más oscuro que mi piel Y eso me va a ayudar a difuminar la sombra café Con la que voy a estar trabajando Así que es muy importante Si tienen alguna prebase más oscura También les va a ayudar muchísimo Con respecto a la pigmentación de la sombra Como ustedes pueden ver Solamente la apliqué en la parte del párpado móvil No la llevé hasta el hueso de la ceja No la llevé hasta arriba Porque ahí voy a estar utilizando colores más claritos Entonces la verdad es que no me ayudaría mucho Ahora con un poquito de polvo Lo que voy a hacer es que voy a sellar todo esto Como primer paso voy a estar aplicando este colorcito de acá Este lo voy a aplicar en todo el párpado móvil Y también un poquito más arriba Lo voy a llevar con este pincel Este pincel es de la marca de Wet n Wild Es un pincel bien grandecito Con las cerdas abiertas Que me ayudará a difuminar bien el color Primero lo aplicamos a toquecitos Y de ahí empezamos a difuminar Ahora voy a pasar y voy a aplicar el café más oscuro Que es este cafecito de acá Y ese lo voy a estar aplicando con una brochita como esta Que es bien planita y precisa Entonces esto me va a ayudar a controlar más ese color Ya que es un color bien oscurito Entonces no queremos que se nos haga ahí un desastre Entonces vamos a aplicar a toquecitos Ok chicos, miren Así es como se vería ahorita No se preocupen por difuminar Cuando estén aplicando el color Solo aplíquenlo No se estén preocupando por difuminarlo Porque es mejor avanzar de a poquito Ya que estamos trabajando con un color oscuro Entonces hacer un smokey es bien difícil a veces Es más fácil agregar color Que quitar o disminuir la intensidad Que ya tenemos en el ojo Entonces a mí me gusta irme así Pasito a pasito Lo que voy a hacer ahora es que con una brochita como esta Que es la misma que utilicé para el primer color Empezaré a difuminar las orillas de a poquito Y esto no lo van a hacer en uno o dos minutos Créanme, este de acá me tardó por lo menos unos 10 minutos En difuminar Si no me equivoco Así que tómense su tiempo Y cuando ustedes vean que alcanzaron el nivel de difuminación que querían Ahí paran, ok Entonces eso es lo que voy a empezar a hacer ahora Chicos, ahorita estoy más o menos en la mitad del proceso de difuminación Lo que voy a hacer es que voy a cambiar a una brochita como esta Que es mucho, mucho más delgadita, más precisa Esta es la Morphe M562 Y esta brochita lo que me va a ayudar es a difuminar bien esta parte de acá Que es donde se hace el pliegue más o menos Entonces es bien, bien facilito de difuminar con una brochita como esta Así no tenemos ninguna línea bien marcada O una diferencia de los dos colores Ya que lo que se busca en un smokey es un degradé de colores Ok chicos, entonces ya difuminé Creo que ya está en un nivel de difuminación que se ve lindo Que se ve bien, al menos para mí Entonces lo que voy a hacer es que voy a pasar y voy a aplicar unas pestañitas Las pestañas que estuve utilizando son de la marca V Beauty Son estas de aquí Y estuve utilizando el estilo Victoria Que es este de acá de abajo Ok chicos, entonces ya los ojitos están terminados Vamos a pasar a hacer la base Vamos a pasar a hacer la piel El día de hoy voy a estar utilizando la misma línea de Revlon Candid Últimamente me ha gustado mucho esta base y el corrector Así que quiero seguir probándola, usándola En el tono 150 Esta es la base que voy a estar utilizando el día de hoy Y la voy a aplicar en todo el rostro Y después la voy a pasar a difuminar con una esponjita Ok, y ahora entonces como corrector voy a estar utilizando el mismo corrector De antes, que es el de Revlon Candid en el tono 010 Y esto lo vamos a aplicar debajo de los ojos Y el día de hoy quiero que mi contorno también esté bien marcado Entonces voy a estar utilizando el Wonder Stick de la marca de NYX Que es este de acá Y eso lo vamos a aplicar Ahora con una brochita como esta Esta es de la marca de Lorac Voy a empezar a difuminar Primero la parte oscura Con movimientos hacia arriba Estoy barriendo más o menos El color hacia arriba Ok, entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a sellar Todo el contorno que hice En la parte clara voy a sellar con polvo traslúcido Y en la parte donde apliqué el contorno más oscuro Voy a estar aplicando un bronzer, ok? El día de hoy voy a estar utilizando este polvo Que es el Hydra Mist Set and Refresh Powder De la marca de Becca Y lo voy a estar aplicando con una brochita como esta Esta es de la marca de Wet n Wild Y el polvito se ve algo así Voy a hacer un poquito de baking también O de cocinar más o menos La parte de abajo de los ojos sobre todo Ok, voy a hacer la parte del contorno Voy a aplicar un poquito de bronzer Voy a estar utilizando la paletita de Benefit Cosmetics Que es esta de acá Y voy a estar trabajando Con Hoola Light Y también con Hoola, ok? Voy a estar mezclando estos dos colores Esta parte es completamente opcional Depende de ustedes El día de hoy yo lo que quiero es un contorno Súper mega recontramarcado Entonces, por eso es que estoy limpiando las orillas Y eso es súper sencillo Lo haces con tu esponjita Y con un poquito de polvo translúcido, ok? Bueno, ahora el contorno ya está terminado Ya apliqué el bronzer Lo que voy a hacer es que voy a pasar Y voy a aplicar un poquito de rubor Estoy buscando mi brochita Voy a estar utilizando estos dos colores de acá Voy a aplicar un poquito de delineador de ojos Este es el Stay Perfect de la marca de Number 7 En el color negro Y esto lo voy a aplicar en la línea de agua Por si acaso este delineador también lo apliqué En la línea de agua de arriba de las pestañas Ok, ahora voy a aplicar un poquito de máscara de pestañas Voy a estar utilizando la máscara Escuba De la marca de Balm Esta de aquí Y cuando la abrimos se ve algo así Ahora chicos quiero agregar un poquito de brillo De glitter Porque ustedes saben El glitter siempre es lo más lindo De cada look Al menos a mí me encanta Entonces voy a estar utilizando estos Sombras líquidas Perdón, se me fue la palabra Estos sombras líquidas de la marca de Stila Son súper, súper, súper lindas Y esto solo lo voy a aplicar en la parte del lagrimal Miren lo lindo que se ve Me encanta, me encanta, me encanta Ok chicos Entonces ya tenemos el lagrimal terminado Los ojos están ya terminados Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a terminar la piel Voy a pasar a iluminar Voy a estar utilizando el iluminador de la marca Perdón, Collab Es el de The Filter Highlighting Powder Este es en el color Glow for the Gold Es un iluminador súper lindo Y con mi brochita preferida Que es esta de acá de Wet n Wild Voy a empezar a iluminar Wow Miren eso chicos O sea, este iluminador es súper lindo Chicos, como ustedes saben El día de los enamorados Ya se viene muy pronto Pienso que esta es una opción perfecta Para un día como ese Así que Ténganlo en cuenta Guarden el video Compártanlo No se olviden de compartirlo con todos sus amigos Si ustedes todavía no se han suscrito a mi canal No se olviden de suscribirse Hay un botoncito ahí abajo Y también de dejar un like por supuesto Y en los comentarios Déjenme saber si les gusta este tipo de video Así más glamuroso Más como para salir Porque a mi Casi siempre Creo que hago videos más artísticos Me encanta hacer este tipo de videos Pero este 2020 Dije Bueno Vamos a empezar con maquillaje glam Ya que siempre me lo piden Pero déjenme saber en los comentarios Para así confirmar todo esto Bueno Entonces vamos a terminar Ya casi este look Voy a aplicar este delineador De la marca Gerard Cosmetics En el color Sugar and Spice Es este de acá Chicos Si quieren comprar productos De Gerard Cosmetics Pueden utilizar mi código LISMUA Para 30% Si 30% De toda su compra Chicos Ok Y ya que los ojos Están súper oscuritos Voy a aplicar solamente Un gloss Este es el gloss De la marca Milani En el color Natural Luster Es el número 15 Y este gloss A mi Me hace Recuerdo Mucho Al Fenty Al de Fenty Beauty Miren el aplicador O sea Es muy lindo Yo tengo dos colores De los de Fenty Y la verdad Que compré este Y lo veo Muy muy parecido Me gusta mucho Ok Y ahora es momento De sellar todo Voy a estar utilizando Mi Slay All Day Setting Sprite De la marca De Gerard Cosmetics Como les dije antes Utilizan mi código Para tener 30% De toda su compra Chicos Aquí con la cámara Un poquito Bueno Mucho más de cerca Les quiero mostrar Los contactos Que estoy utilizando El día de hoy Son de la marca TTDI Es una marca Muy buena Los contactos Ya los vengo usando Por un buen tiempo Son súper cómodos Chicos No les miento Al decirles Que no se sienten Estos contactos Tienen una variedad De colores Preciosos Tanto estos Que son más naturales Como pueden ver Estos son en el color Brown Eyes Son súper naturales Apenas Y se pueden notar Que son lentes De contactos Esta es la cajita Este es el nombre De la marca Tengo también Un código de descuento Que es LISMUA Y pueden tener Un 10% De descuento En toda su compra Chicos Aprovechen Cómprenlos Pueden buscarlos En las redes sociales Ya yo los vengo usando Hace mucho tiempo Como les digo Y este es un color Nuevo Que la verdad Recién me lo enviaron Muchísimas gracias A TTDI Y bueno Ya les estaré mostrando Los demás colores Que tengo Pero Quería mencionar Esto con ustedes Y bueno chicos Terminamos Este es el look final Espero que les haya gustado Mucho Si les gustó No se olviden de compartirlo En todas sus redes sociales Con todos sus amigos Muchísimas gracias Por todo su apoyo Este es nuestro primer video Del año 2020 Les deseo un año Súper bendecido Y súper lleno De cosas buenas Les mando Un beso enorme Chicos Los quiero un montón Y los veo En mi próximo video Chau chau Chau's Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.